Lo que quiero contar Está dentro de esta canción Que ahora viaja en esta botella Soñando encontrarte Las palabras entran así ¿Quién lo quiere nombrar? Y mi boca está atravesando Estas mismas palabras Sálvenme Mi canción está atrás de mí Atraparme en letras y frances ¿Quién lo quiere nombrar? Hay algo que quiero decir Pero cada verso me cansa ¿Quién lo quiere nombrar? 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 Mi canción está atrás de mí ¿Quién lo quiere nombrar? 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 ¿Quién lo quiere nombrar?